Vamos ahora a conectar con la casita de la playa, todo un clásico, ahí está María Selva porque se acerca esa noche tan especial y queremos conocer los rituales de fin de año. María, buenas tardes. Buenas tardes, cariño. Encantada, encantada de estar aquí con vosotros poniendo esas pinceladas mágicas. Claro, que si vamos con esa magia de fin de año, porque claro, tenemos muchas dudas, María, que si uvas, que si lentejas, que si naranjas, que si nos ponemos de rojo, ¿qué tenemos que hacer para empezar de la mejor manera el 2023? Podríamos hacer un completo total para lo que se debería de hacer para movilizar esas energías y empezar un año con muy buen pie. Primero de todo, mi abuela decía, quien pone en orden su casa pone en orden su vida. ¿Qué quería decir? Pues que nos desprendiéramos de aquellas cosas que no nos hacen falta, que tenemos ahí. Sería como un aligeramiento de piedras en la mochila, ¿no? Ese sería el primer momento. Un poquito de zafrancho de combate, todos en casa y de curar. Después, ¿qué podríamos hacer? Abrir las ventanas y ventilarlo todo. Todo eso con un pensamiento como muy espiritual, como decir, voy a que salga todo lo malo para dejar que entre todo lo bueno. Siguiente paso, pues simplemente el poner un poquito de incienso por la casa, ¿sabes? Y eso sería todo un preparativo que si lo piensas es, ¿cómo te diría yo? Muy poquito. Igual que pasarle una escoba, pero no necesariamente como lo hacemos todos los días, sino pasar una escoba en un plan de recoger y todo lo que hay fuera. Y pasarle un agua. Esas pequeñas cositas que es, pongo un poquito decente esto para que mi energía fluya como debe de fluir. Y luego, nosotros somos los siguientes en el paso. ¿Cómo? ¿Qué podríamos prepararnos? Pues metiéndonos en un buen baño, con un poquito de flores, con sales y con una música muy bonita. Eso es buscar un ratito. Y entonces decir, bueno, este año me voy a querer muchísimo y voy a darlo todo. Voy a llenarme de fuerza para darlo todo. Siguiente paso, la ropa interior roja, que dicen que es. Esto hay que llevarlo, María. Está con muy buen pie. Sí, ¿por qué la...? Dicen, se ha convertido en una tradición. Vale. Eso se ha convertido en una tradición, ¿sabes? Vale, para darnos buena suerte. Entonces, no cuesta nada. Parece que todo el mundo lo hace como, ay, llevas de rojo, vas, es como un juego también, ¿sabes? Bueno, pues ropa interior tanto para hombres como para mujeres, ¿eh, María? Aclaramos el tanto. Para mujeres, sí, señor. Vale. Lo mismo, tanto si se quieren poner un cartoncillo largo como un tanga da igual. Perfecto. Todo está permitido. Muy bien. Y luego también hay una cosita que decían que era empezar el año con dinero en el bolsillo. Ah, eso no es así. Si no llevas bolsillo te lo pones como antes se lo ponían ahí, pero es un buen augurio, ¿eh? Bueno. Luego también es algo que no cuesta nada ponerte un poquito de dinero para empezar el S. Luego las uvas, que es una tradición total. Las 12 uvas. ¿Cómo lo hacemos? Pues como siempre lo hemos hecho tomando las 12 uvas y preparando en una copita de cava algo de oro, un anillito, una pulsera, algo para que el primer trago ya nos llame a lo dorado, la prosperidad. Ajá. Es mágico. Es prosperidad, progresión, que nos llegue. Sí, el dinero, la abundancia, todo. Pero la abundancia también es el amor, todo. Claro. Le podemos poner un vasito de agua y es el elemento, el elemento fuego es la vela, el elemento agua es la copita de agua. Luego le podemos poner una varita de incienso y podemos poner en un cuenquecito lentejas, arroz, laurel, lo que tengáis en casa, canela. Ajá. Y podéis, todos los que estéis ahí celebrando, pedir los deseos en un papelito y lo ponéis todos en el cuenco. Vale. Entonces, ten en cuenta que tú ya tienes la mesita preparada antes, tienes tus velitas, un poquito antes de las 12 enciendes las velas, las tres velas, la verde, la dorada y la roja. Y ya todos escribís el deseo. Y nada más, terminar el año, sonar las campanadas, encendéis los deseos y bueno, ya disfrutáis, dais el paso para adelante y que se cumplan. Que se cumplan. Que se cumplan porque es que vamos, ya que estamos haciéndolo todo, pues luego nos tenemos que poner manos a la obra. Claro que sí, poner mucho de nuestra parte en definitiva porque podemos tener magia, podemos soñar, podemos insistir, pero hay que estar ahí, ¿no? Concentrados y pensar que va a salir todo bien. Va a ser un año bonito 2023, María. Yo creo que este año va a ser bastante mucho mejor que el anterior. Ah, bueno, es lo que yo pienso, ¿sabes? Pero es que hemos pasado una época tan mala con la pandemia, con los problemas que hay con la guerra. Yo pediría sobre todo que este año terminara la guerra, de verdad. Porque la guerra no solo es geopolítica, pero no solo es cuestión de que está un país en guerra y están muriendo personas. Es que Europa se resiente. Entonces, si se termina, se puede haber un pacto. Toda Europa tendría una bonanza económica. Claro que sí. Entonces, vamos a eso y eso tenemos que ponerlo todos en las antenas y que tengamos paz. Sería lo primero que tendríamos que pedir. Eso es verdad. Luego, que podamos erradicar las pandemias, que tengamos nuestro sistema defensivo fuerte. Y luego, que nos queramos muchos, que creamos mucho en nosotros. Que nos tengamos mucha fe. Claro que sí. Y que sepamos que la magia está ahí y que la podemos aplicar simplemente creyendo en nosotros. Bueno, pues esas son las perspectivas que tiene María del este 2023. Rituales importantes. Yo creo que desde casa se han ido apuntando todo lo que tenemos que hacer. Sí. Aparte de las uvas, hay gente que les gusta también otro tipo de, como mandarinas, gajos de naranja, hasta lentejas. Por ejemplo, mi hija, que no tolera las uvas, se toma la casitos. Ah, muy bien. Eso también da suerte, ¿no, María? Cada uno que coja lo que más le convenga y que lleve cuidado para no otragantarse. Lo principal de los rituales es la intención. Si tú estás con un montón de personas y están comiendo uvas y a ti no te sientan bien o tienes alergia o no puedes, no te vas a flagelar. O sea, tendrás que buscar, pero la intención tuya es que ese la casito tenga el mismo cometido que una uva. Claro que sí. Sea lo mismo y formas parte de todos. Bueno, pues María Selva, la casita me la paga. Yo creo que estas fechas, estas fechas es la unión, la unión, esa sensación de que todos estamos en nuestras casas. Pasa como en la noche de San Juan, la unión hace la fuerza. Todos queremos que el mundo funcione mejor, que nuestra vida funcione mejor y que nosotros seamos cada día mejores personas. Esa unión es muy importante, genera mucha, mucha, mucha energía positiva. Mucha energía positiva. Ahí es donde vamos. Claro que sí. Para generar, bueno, pues en esas escenas familiares que vamos a tener todos estos días en esta última noche de fin de año. generar energía positiva y sobre todo tener mucha más empatía, ¿no María? Es algo que nos falta mucho a todos. ¿El qué? Empatía. 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 Vamos a ver, la empatía dicen que es la capacidad de ponerte en el lugar del otro. ¿Qué ocurre? Que vivimos en un mundo donde parece que somos cada vez más individualistas y nos resulta muy difícil el vernos en la piel del otro. El ponerlos sus zapatos. Si hiciéramos una tarea, es que yo creo que también es una tarea de educación, de educación desde la primera, desde la primera, la tierna infancia. Si pudiéramos hacer, pero es que nunca es tarde. Si pudiéramos mejorar, porque queremos, somos conscientes de dejar de ser tan individualistas y ser un poco más abiertos a reflejarnos en el otro. Sería mucho más fácil todo, porque las críticas desaparecerían porque comprenderíamos perfectamente cómo está la otra persona. Claro, si tú te pones en su piel, en su interior, no habrían muchísimas cosas negativas que ocurren, que es la crítica, la envidia. O sea, también es verdad que somos personas conscientes y que podemos trabajarnos continuamente a lo largo de toda nuestra vida y ser cada día un poquito mejor. Mejor. Esas pasiones humanas que encima nos vencen, porque los celos tal, pues eso lo podemos combatir. También. María, que es un gusto escucharte. Trabajándonos. Claro que sí, un gusto escucharte. Te decía, gracias por esos rituales tan bonitos que nos has contado para empezar el año de la mejor manera posible, 2023. María Selva, de La Casita de la Playa, gracias por estar con nosotros. Cuídate. Feliz año. Feliz año, cariño, y que todos estemos llenos de amor. Venga. Eso es, la palabra mágica, amor. Amor, venga, que así sea. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes, adiós, María.